Aviso. El siguiente video, contiene la alerta sísmica. Se recomienda de producir con audífonos un volumen bajo. 19 de septiembre de 2017. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. 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 19 de septiembre de 2017. Línea 8. Metro de la Ciudad de México. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 5. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 9. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. 19 de septiembre de 2017. Línea 12. Metro de la Ciudad de México. Estuvo muy feo Sigue temblando Sigue temblando Veamos allá Veamos, veamos Todo está bien, todo está bien No se espanten, no se espanten No se espanten Pero vean el cerro, vean el cerro 19 de septiembre de 2017 Línea A Interestación Los Reyes, Santa Marta Metro de la Ciudad de México 19 de septiembre de 2017 Un terremoto de magnitud 7.2 con epicentro en los límites de Puebla y Morelos Sacudió a toda la zona centro del país Causando daños graves en Estructuras y construcciones nuevas y antiguas Tal es el caso del Metro CDMX En línea A En la Interestación Los Reyes Santa Marta Se ondularon las vías cuando pasaba un Tren por ese tramo justo en el momento que se produjo el sismo Puebla receptivo familiar Cuan la plants Vers8 7 En la leche Marjol Con En la niña Su Arben Dom Un 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 saludo 23 de junio de 2020 línea 8 a curco metro de la ciudad de mexico y y ah 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 19 de marzo de 2021. Línea 2. Chambacano. Metro de la Ciudad de México. Línea 2. Chambacano. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video